¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chained Echoes. Nos encontramos en una de las primeras mazmorras que visitamos en el juego, que eran las alcantarillas de Narslinn. Aquí fue donde muchos de los personajes que conocimos al principio del juego se unieron. Ahí estaba Glenn, se encontró con Sienna, creo que Victor ya iba con ellos, o todavía no. Bueno, unos querían entrar al castillo y unos querían, Sienna era para robar, Kylian y Glenn se los había comido una especie de cracker y los había escupido, entonces ya teníamos un equipo de tres. Es que no me acuerdo si Victor estaba en el grupo o no, ya no me acuerdo, es que hace ya un montón de tiempo, pero bueno, más o menos la historia era así. Y luego fue cuando todos llegaron al castillo, no, Victor no iba con ellos, pero es que no me acuerdo si iba alguien más o no, ya en ese momento, no me acuerdo. El caso es que ahora parece que nosotros estábamos en la parte final del juego, ¿vale? Y de repente ya se nos desbloquearon dos cosas en una sala muy concreta. Una era la de poder mejorar todas las almas de Farnese y todas las armas oxidadas las íbamos a convertir en las armas legendarias, que son las de nivel 10, las más poderosas del juego. Y también nos habían dado acceso a la torre Raminas, pero en vez de ir a la parte superior, era llegar a hacer las tres plantas, llegar hasta el ascensor y luego ir hacia abajo. Si íbamos hacia abajo, tuvimos una serie de combates y un montón, pero más que combates había cofres y en esos cofres nos encontrábamos armamento de nivel 6 para las armaduras celestes, lo cual nos viene de muerte, ya que casi todos los combates en esa zona, en la zona de Nisha, se hacían con las armaduras celestes. Entonces, estábamos mejorándolas, hasta ahí todo bien. La cosa fue que luego se nos desmadró. Continuamos, salimos al exterior y de allí llegamos a una de las partes de las cuevas de Ogrein que no habíamos visitado todavía. Allí tuvimos un combate contra un jefe, luego había una especie de barco, pudimos conseguir comprar un montón de material especial en un vendedor. Luego el barco, es que no me acuerdo, es que hemos pasado por un montón de sitios. Luego llegamos a una zona que estaba completamente a oscuras y... ¿dónde más fuimos? Me faltó un sitio. Fuimos a la zona que estaba a oscuras, matamos a un... Allí por ahí llegamos al famoso cofre que no podíamos acceder al principio, un ovo dorado que tiene un alma de Farnese. Luego, ¿dónde más fuimos, señor mío? Que no me acuerdo. Tuvimos el combate contra el tipo y la sombra, que estuvo bastante chulo el combate, bastante original. Llegamos hasta una especie de oasis donde había una tabla, había varios cristales, había también otro tipo que también nos vendía varias cosas especiales. Y luego, de la zona oscura, si salíamos por el sur, veníamos a este lugar. O sea, no sé, o sea, una auténtica fumada, un montón de localizaciones nuevas y todavía tenemos que ir al hut donde podríamos conseguir algo más, ¿vale? Armaduras de estas antiguas, no sé, no sé exactamente de qué irá la historia, pero eso sí, vamos sin un puñetero duro, lo hemos vendido todo, así que casi casi necesitaríamos más hacer combates que otra cosa. Pero bueno, vamos a ver esto, ¿de qué va? Vale, esto nos arrastra a la corriente. Nos arrastra a la corriente, eso es un alma de Farnese. Por aquí lo podemos salir, ahí hay un, ese cofre seguramente tiene mucha pasta, es un enemigo. Vale, aquí podemos salir por ahí por la derecha y podemos salir por aquí arriba, que hay un cofre, vale, más Bloodstone. A ver, y esto, por aquí damos la vuelta, vale, entonces, todavía no cambio de tubería, salgo por abajo y a ver qué tenéis para mí aquí. Esto será entrar a otra, esto es entrar a otra. ¿Me ha cagado? No, no, no es entrar a otra, ¿no? Todavía, todavía, a estas alturas de juego todavía nos estamos encontrando con mecánicas nuevas. Yo es que flipo con este puñetero juego, de verdad. Vale, entonces tenemos que salir por esta de aquí. Que esta nos manda aquí por cojones. Salimos por aquí. Angel Wind. Aquí tenemos otra. Vale. Vale, 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 vale. No puedo ir hacia la derecha. O sea, perdón, hacia la izquierda. Sí puedo ir hacia la izquierda. Que tenemos un combatito contra unas ranas. ¿Por qué? Porque sí, Croapier. Y podemos robar y podemos convertirlas en conservas. Así que... No empecemos a joder, ¿eh? Que nos conocemos. Piedra de sangre. Muy bien. Vale, me vale, me vale, me vale. Podríamos haber curado primero. Ser un poquito listos, curarnos primero y tal y de esas cosas, pero bueno. Vale, es cuestión de cargarse uno. Esto es atacar con viento, ¿no? Hemos dicho que eran viento. Sí, era viento. Lágrima de cielo. No, capa de viento. Ahora. Bajo cruzado. Destrozo absoluto. Ah, intentadlo más. No, tambores de tierra no. Indoor curación. Ya lo he hecho antes, pero bueno, no pasa nada. Repetimos. Vale. Hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Necesito bajarle... Qué mierda de magia que lances el tío este asqueroso. Hay que bajarle un 40%, un 50% a la vida más o menos. Hay que darle un poquito más. Vale, creo que con esto ya será suficiente. Sí, más que suficiente. Bajamos un poquito. Bajamos. Eso me ha sobrado. En realidad. Aquí es defensa. Y aquí cambiamos. Y utilizamos el encuentro insólito. Getón sucio. Vale. Ok. Muy bien. Que guste me diga, ¿eh, señor? Vale. Vale. Vale, para esto servía esto. Ahora tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me sigue faltando ese cofre, que no sé cómo mierda se accede a él. Esto es uno de salida, no uno de entrada. A ver, ¿había más cosas por aquí? No. No, no, no había nada más. A ver, si ahora digo de ir hacia abajo, ¿qué pasa? Vale, tenemos combate. Tres Guarded Souls. No sé qué es eso. Acaparador de almas. ¿Qué significa que tiene tres almas guardadas? No lo sabemos. No, 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 no. No me vengas con hostias. No quiero historias con vosotros. Da igual hacer esto. Metemos tercer ojo por bajar. Vamos a volver al contraataque. Vale, Oderoica. Hemos dicho que podíamos. No, no podíamos robarlo. Lágrima del cielo para este. Muy bien. Colmillo dragón. No. Hacemos esto. Se liberan las almas. Y me llevo una hostia. Eso es lo que pasa cuando muere, ¿no? Alma fracturada. Vale, vale. Ok. Oye, también le queda a su compañero. Por lo que acabo de ver. Pues le hemos quitado muchísima vida. Bueno, es verdad. Le hemos quitado las dos mil y pico puntos de vida. Vale. Dos almas fracturadas. Esto es... Esto creo que es la tubería que hemos visto antes. Vale. Hay que enchufarse por aquí. Salir por aquí. Aquí hay algo. Parece que falta el mango. joder, 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 chaval. Hemos secado la zona, puede ser. joder, 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 nenex. La que hemos liado aquí. ¿Sabéis dónde estoy? Donde estaba la primera esta. Esto es para salir. Entonces, para salir aquí. Es por donde nosotros salíamos la primera vez. Que era donde estaba la primera estatua. Esta mazmorra la terminamos con la primera estatua cuando conseguíamos al guerrero. Otra vez el bebé este que dice que nos ha robado el... No sé qué, no sé cuántas. Ahí tenemos. Hay que bajar otra vez. Vale. Aquí la cosa interesante sería... Me he equivocado. He pulsado dos veces el botón sin querer. Esto no me interesa hacer. Lo que acabo de hacer no me interesa hacer, ¿no? Intensábamos pegarle al otro. Bueno, ¿qué más da? Lo que acabo de hacer no me interesa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaparador de almas? No sé lo que ha pasado con el acaparador de almas. Ahí me he perdido. Se ha quedado con las almas. Con la alma del tío. Eso es lo que ha sucedido. Tres horded souls, dos horded souls. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Hay veces que le doy dos veces al botón sin querer. La verdad que sin querer. No, es resistente, vale. No es débil a la luz, o sea, a la oscuridad, pero vale. ¡Suscríbete al canal! Eso que asco, tío. De verdad, eh. No me dejan bajar. Bajar el sobrecalentamiento de ninguna de las formas. Es mía, te vas a joder. Es que ahora sí voy a poder. Ataque físico que utiliza la estadística mágica hace 1.7 de daño. Ya, que me imaginaba que no íbamos a hacer nada de daño. Ah, bueno. Es lo que hay. La espalda es toda la bastante horded. Decidiendo que no la tambien. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Vamos a laình. ¡No! ¡Por qué no! ¡Es solo ponerno! ¡Por qué no! ¡Papá! ¡Hmmm! ¡No! Buenas manta, ostia. Vale. ¿Esto para ti? Esto... Es que me da mucho asco esto. ¡Vamos! es que es que son son interminables estos señores y combates más largos pero amor de dios que me dejéis en paz cansinos otra vez el cofre vacío con lo del pp este no este es el otro combate que podemos hacer aquí se puede bajar este agua ya encontrar la palanca votaría porque la palanca esté aquí y la cosa es es meterle a este ese es el primero que tiene que caer aquí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Liberan almas que nos golpean pero solo a nosotros. Vale. Pues ya a los demás. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo ha tenido que bajar, ¿no? Este tramo... Mierda, mierda... Y así, Butrus deambula, corrigiendo errores y recitando poemas. Si lo alabas, sabemos por qué. Si lo criticas, todo lo que amas morirá. No, no, no. Eso no está bien. Necesita más estremismo violento. Por el divino Braggart. ¿Quién eres y qué haces aquí? Pagarás por esto, con sangre. Ahora vete. Hasta que pueda componer una rima lo suficientemente apropiada para tu... Carnage. Matanza. Vale. ¿Quién era? Era el mismísimo poeta guerrero Butrus, el... O algo así. Franchute. Deberíamos preocuparnos. Solo si no nos gusta su poesía. Estamos condenados. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con calma, ¿eh? Con cabeza. ¿Por qué no me dejan pasar por aquí? Porque está demasiado abajo. Vale. Vamos a ver. Cuando el agua está abajo, podemos pasar por aquí. Aquí hay un cofre. Asa de agua. Asa de agua era lo de antes. Lo que necesitábamos antes, la manivela. Claro. Y ahora como vuelvo. Si alguien me lo explica, guay. Si no, vamos a tener problemas. Claro. Si yo... Yo por aquí puedo pasar. Por aquí puedo subir. Por aquí puedo... Un poco más. Hostia, qué puto lío, chaval. Cago en 10. Madre mía. Me voy a tirar un mes para este combate. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo que volver al principio. ¿Dónde estaba la puta palanca? ¿Por qué no iba a hacerlo? Vale. Vale, pero suficiente para que nosotros terminemos. Este sería el último combate. Ay, señor. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estaba hecho Otro alma de Farnesio pero me voy de aquí, ya echando mixtos A ver, tengo que pensar un momento me quiero ir a las grutas de Ugrain aquí Aquí es donde yo quería ir Vale, vamos a ver Hostia Vale, esto era el barco No hacer nada Es que ahora no sé Si utilizando otra vez el barco Llegaríamos a otro sitio Si seguiríamos por el camino O no Porque podríamos ir a ese puntito que hay Abajo a la izquierda Hola, ¿qué tal? Murcianaguitos Vosotros sois Son vampiros ¿Sois muy duros? Es que me suena de haber Ya luchado contra vosotros No, pues soy la hostia de duros Buah, se recuperan vida Se me hace muy cuesta arriba Los combates estos Muy, muy, muy cuesta arriba ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vaya Samantha hostias se ha llevado! Nada mal que yo lo diga pero vaya Samantha hostias. ¡Suscríbete! 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 Hola que tal Pum Esos son escaleras No, no pasa nada Vale Más materiales Lo que estamos consiguiendo todo el rato Todo lo que estamos consiguiendo todo este rato Es explorar la mayor parte de la zona Madre mía Hola 5000 de daño acumulado ¿Qué es esto? ¿Cómo, perdona? Muñeca Hanna No era montaña Hanna me parece Había algunos que eran montaña Hanna Vale, hola ¿Y esto qué es? El 4200 ¿Esto qué hay que hacerle? ¿El daño es suficiente antes de que ataque ella? Porque si no nos va a meter una hostia Que nos va a poner azules 3529 de daño acumulado 0 de daño acumulado Vale, 0 de daño Vale, ya, ya Ya he entendido cómo funciona Ya he entendido cómo funciona Vale No me Asustas demasiado Si yo bajara a esa zona Luego no podría volver Vale, ya, ya Ya sé cómo va esto Lámpara olvidada Esto es una escalera Si en el centro me voy a comer al coco Coño Ahora son más que antes, ¿eh? Ahora, ¿y si yo hago esto qué pasa? Ataque mágico oscuro Ataque mágico de luz Si hago esto, ¿qué pasa? Pum Pues que no hago una mierda de daño No hago una mierda de daño ¿Verdad? Ese es el problema Que no hago una mierda de daño Vale Una decoración Ah, me sube la barra volada Esto, esto sí no funciona bien Ah, cada golpe que me dan Me sube la barra Pues claro Enseguida Me hacen esto Bueno De hecho voy a morir en este combate ¿Por qué? Por ir a por todos a la vez No, 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 no No es inteligente esto No es inteligente esto Ahora ya Ahora ya no tengo más historia Voy a hacer esto Bueno, también puedo hacer Bien Vamos a tirar No, no, no ¡Suscríbete! A ver si solamente con Glenn me pudo pasar esto Hasta aquí Hasta aquí llego, pero... ¡Tela! Venga a dormir ya, hombre Venga a pasar un rato Vale Ahí solamente veo tres murciélagos No me lo vais a poner tan fácil, ¿verdad? No vamos ni borracha 11.000 arcos Eso es, vamos, oro Vale Aquí hay un tramo que no he podido Al cual no he podido acceder Ok, vale Entonces Ahora hay un tramo que no he podido acceder Que es Este de aquí Este, este A este tramo no he podido acceder En el cual hay un cofre Vale, con más materiales Ahora Por la parte de las escaleras Puedo llegar Justo a la zona Que no he llegado todavía Va a haber un jefe abajo del todo Estoy Vamos 99,99% seguro Pero bueno Ay, coño Ay, coño Ay, coño A que eso no os lo esperabais vosotros Pues yo tampoco Bueno Pues a echarle huevos Las muñecas Hana esa Tienen que caer Vale Vale, por suerte Tiene una defensa nula Por eso tienen tan poquita Aguantan tan poquito Vale A ver Los bichos esos Me queda un turno Para acabar con todos esos bichos La poca broma Aquí no tengo nada Para hacer daño a todos Esto es 2200 2200 Voy a cagar La voy a cagar Lo veo venir Que la voy a cagar Esto es 1700 Es el cero de daño Y la otra Es el cero de daño Para mí Vale Tormenta de pétalos Casi casi no me interesa Hacer esto Pocah Pétalos Vale, derrota a 15 vampiros. Mira, me han dado el logro y todo. Buena. Ahí está el cofre. Pues abajo, señoras y señores, me voy a comer. Un pedazo de boss de la hostia. Coño. Aquí esto... Hijos de puta. No puedo pasar. Ahí hay la tableta, ¿la veis? La tableta de... No sé, amarilla. No sé, whatever. Pero no puedo hacerlo hasta que no pase por aquí. No hay mapa. Buah, no hay mapa, chaval. No puedo acceder ni al mapa. Vale. Gente, lo vamos a dejar aquí. Le daremos un intento al jefe. Si podemos, bien. Porque esto es para ir a por una tablilla de estas. A mí no me interesan las tablillas. Y a partir de aquí queda otro viaje en barco. Y no me acuerdo que más queda. Por ahí quedan un par de cosas más. A ver, diario. Tablón. Cadena de premios. Uno más. Y consigo el arma de Farnesio. Y conseguiría también el monumento. Vale. No, me hace falta uno más. Monge marino. En el archipiélago de Arcand. Eso es fácil. De conseguir. Y lo del viaje en barco. He viajado en barco. A lo mejor tengo que hacer todo el recorrido. ¿Por qué no mandarlo? Bueno, da igual. Gente, no sé. Me está rayando esto muchísimo. Necesito darle ya carpetazo. Porque me está rayando muchísimo el juego este. Pero bueno, lo dicho. Le daremos un tiento al jefe este. Que tenemos ahí delante. Y si sale bien, bien. Y si no, pues que le den por saco. ¿Vale? Es como la asesina. ¿De acuerdo? Es como el jefe de la asesina. Tenemos que conseguir. Acabar con la asesina. Para poder llegar a esto. Pero nosotros lo que queremos es. Mejorar nuestros armamentos. Nuestra ashtal. Para tirar para delante todo lo que podamos. Y acabarnos el juego. Ya luego el contenido extra. Ya hemos visto que hay contenido extra. Muy, muy, muy duro. De hecho. Sé donde hay tres tablillas. Esta. La de la balsa. Que está el Kraken. Y la asesina. Esa que era la campelucita roja. Esos tres. Tienen tres tablillas. Más dos que tengo. Ya serían cinco de seis que hay. Prácticamente las tendría todas. Faltaría solo una. Y lo único que desbloqueamos. Consiguiendo las seis tablillas. Es el jefe. El ultra jefe secreto. Por favor. Por favor. Dadme un poco de respiro. ¿Vale? En cualquier caso. Lo dejamos aquí por hoy. Como siempre. Espero de verdad. De corazón. Que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Chained. Echoes. Y si queréis. Ya sabéis gente. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.